Enaz, ven el trono a la noble igualdad, ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud al gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud tras eternos los laureles que supimos conseguir que supimos conseguir coronados de gloria vivamos. ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Asuncia! ¡Aplausos! ¡Asuncia! ¡Aplausos! 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 Gracias.